¿Cómo reemplazar un tomacorriente que se encuentra en mal estado? Mira el estado en el que se encuentra este tomacorriente. Está prácticamente salido, las hendiduras, los huecos del tomacorriente están rotos. Esto es un accesorio que ya no sirve para nada. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo. Entonces para ello, para realizar este cambio, primero debes ir hacia tu tablero eléctrico y bajar la llave termomagnética que controla este circuito. En todo caso, todas las llaves. Luego retirar los tornillos que sujetan al tomacorriente. Y una vez retirados ya los tornillos, hacemos esto, sacamos ya el tomacorriente. Nosotros ya hemos avanzado en esa parte. Sacamos entonces, miren, para que tú puedas verlo. Y mira el estado en el que se encuentra en la parte interna. Los cables o los puentes están prácticamente expuestos. Esto es un error, pero bueno, en conexiones antiguas muchas personas lo hacían de esta manera, incluso en la actualidad. Bueno, nosotros avanzamos y cortamos ya esta zona. Luego vamos a realizar el empalme correspondiente. Pero miren, fíjense acá en esta pestaña de la caja rectangular donde se sujetan los tornillos. Observamos que una está en mal estado. Esta de acá, mira, está en mal estado. Mira, totalmente floja. Entonces, para ello, nosotros vamos a realizar alguna estrategia ahí para poder asegurar esta pequeña pestaña para poder atornillarlo. Entonces, mira, hemos jalado un poco por dentro la parte metálica y hemos tratado de sujetarlo bien. De tal forma, ya está un poco asegurado, mira. Entonces, ahora vamos a colocar el tomacorriente de esta forma. Colocamos el tomacorriente y luego solamente nos faltaría atornillarlo. Entonces, vamos a realizar el atornillamiento correspondiente para finalizar con este trabajo. Entonces, realizamos esa parte, ese proceso y continuamos. Ahí vamos entonces. Ya hemos avanzado también para que no se haga tan largo el video. Y entonces, solamente nos falta esa pequeña parte de atornillarlo. Y como te puedes dar cuenta, está atornillando perfectamente con el arreglo que hemos brindado la parte interna de la caja. Caso contrario, no se hubiese podido colocar o atornillar. Finalmente, colocamos la tapa o el embellecedor del tomacorriente y queda de esta manera. Si no hubiese funcionado con la parte que hicimos con la pestaña de la caja interna, hubiésemos tenido que colocar un taco o un tarugo para que pueda sujetarse un tornillo y el tomacorriente quede, así como pueden observarlo, totalmente hermético, empotrado hacia la pared. Bien amigos, somos Oregol Servicio Eléctrico. Espero te sirva esta información. Hasta pronto, comparte nuestros videos y suscríbete. Hasta pronto.